Ya estamos de regreso aquí en Ángulos, platicando con Jorge Rocha y Jesús Estrada acerca de la resistencia a las reformas. Hemos más o menos planteado ya que se están sumando unas a las otras, unas a las otras y hacen fuerza. Incorporamos a esta discusión a Rubén Martín. Bienvenido Rubén. ¿Qué tal? Buenas noches a ustedes y a todo el auditorio. Bueno, pues estamos planteando ya como la posibilidad de ver escenarios, si hay alguna posibilidad, o sea, ¿qué tendría que pasar para que estas resistencias dejen de serlo? O para que estas resistencias dejen de sumarse entre sí, porque esa es la otra, que están volviendo fuerte una a las otras y las otras a las unas. Pues necesitaríamos que el gobierno empezara a hacer las cosas de acuerdo a lo que la gente quiere y plantea, de acuerdo a las necesidades reales de las mayorías. Digo, eso sería lo óptimo, en términos teóricos es vivir en una democracia real, donde el pueblo gobierna y los representantes lo que hacen es traducir esa voluntad popular en ejercicio de gobierno. Eso es lo que se supondría, es la mejor forma de aminorar una resistencia social. Evidentemente, eso es un escenario que no va a suceder en este gobierno, porque está claro, desde mi punto de vista, que el gobierno de Peña Nieto vino a terminar de completar las reformas neoliberales que ha habido en México desde hace 30 años. Ese es su cometido fundamental, por eso tan rápidamente mete estas iniciativas en el primer lapso de su gobierno. Yo lo que anticipo más bien es un escenario creciente de ingobernabilidad, que además ya viene arrastrando desde Calderón. Yo creo que la última vez que en México se tuvo un escenario donde la mayoría de la gente estaba de acuerdo con su gobierno en algunos pocos años fue con Vicente Fox. Digamos, tenía ese famoso bono democrático que todo mundo había aceptado. Si este señor ganó, la democracia es aceptada fundamentalmente por la mayoría, ese escenario hace mucho que se nos cayó y ahora lo que tenemos es una ilegitimidad y una ingobernabilidad heredada desde Calderón y que se sigue acrecentando con Peña Nieto. Obviamente esto no se va a traducir en una guerra civil, pero lo que sí podríamos decir es que va a haber diferentes tipos de resistencias. O sea, yo no veo un escenario donde no estemos viendo cada vez lugares donde aparezcan gobiernos autónomos, donde aparezcan comunidades que se autodefiendan. Esas son expresiones de comunidades que ya no quieren tener nada que ver con el Estado y que dicen, pues nosotros nos vamos a hacer cargo de nuestra propia vida. Ese es un signo de ingobernabilidad en términos técnicos, teóricos, muy fuerte. Pues yo coincido en la mayoría con lo que dice Jorge Rocha, con algunos matices. Tendría que el gobierno conceder las demandas, por ejemplo, a los maestros, negociar con ellos, como debió hacer, como dice. Haber dialogado, haber tomado en cuenta propuestas, porque tienen propuestas. Por ejemplo, los maestros de Oaxaca hace tiempo que han planteado un proyecto educativo, no solamente el asunto de la defensa de sus derechos laborales. Pues tendrían que tomar en cuenta eso, tendrían que reconsiderar lo de la entrega de los recursos petroleros. En fin, pero también no lo veo, no creo que esté. Yo no sé si Peña Nieto llegó a completar las reformas neoliberales, porque tienen 30 años diciéndonos que ahora sí con estas reformas el país va a cambiar. Lo escuchamos con, desde Miguel de la Madrid, se escuchó con Carlos Salinas de Gortari. Si uno va a la hemeroteca, bueno, ahora ya no es necesario la hemeroteca, seguramente googleando se podrá encontrar. El discurso de justificación o incluso las campañas de justificación de las negociaciones del Tratado Libre de Comercio, a lo mejor se acordarán los más viejos aquí en esta sala. Había solecitos, había un panorama así de que ahora sí con la firma del TLC todo va a ser maravilloso. Pero estaría bien como un ejercicio pues como de, entre antropología, historia y periodismo, revisar esa parte. Siempre que han venido esas reformas estructurales, dicen que ahora sí van a ser definitivas. Acuérdense que cómo terminó el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, totalmente en el desastre. Y este, entonces llegó Cedillo y dice, no, pues ahora sí los vamos a aplicar. Llega el imbécil de Vicente Fox y dice, este, ahora sí vamos a gobernar democráticamente. Y además de dilapidar pues el bono democrático que yo lo pongo en reserva, porque no... ¿Cuánto, el porcentaje de gente que votó también no es así, digamos como... Sí, fue un 60. Exactamente, un 60, 72 por ciento. Entonces, cada vez que llega un presidente igual, Calderón tenía su propia batería que decían que ahora sí eran definitivas. Lo que sí es una característica particular es que, acuérdense lo que dijo Peña Nieto, lo revisamos aquí, el primero de septiembre. Se daba 120 días, es decir, lo que queda del año para sacarlas todas. Lo que sí creo es que contaron mal, calcularon mal la respuesta de la gente. El asunto del magisterio es un tema muy claro, seguramente ya lo comentaron, que además no es reciente las movilizaciones de los maestros de Guerrero. Y no veo que se vayan a contenerse rápido. Lo que está ocurriendo con los maestros de Jalisco es síntoma pues de que hay un malestar muy creciente. Y yo creo que eso fue un mal cálculo de que tenían el control, de que tenían el poder, tenían los medios para imponer esas reformas, pero no parece que esté siendo así. Yo creo que al final lo que va a estar interesante de todo este periodo de reformas y resistencias es, volviendo a lo que comentaba Jorge, del tema de autonomías, yo creo que van a seguir multiplicándose. Cada vez va a verse una mayor, que es obsoleto el Estado de muchísimas maneras y van a tender a crecer estos movimientos horizontales, autónomos por diferentes circunstancias o en diferentes puntos del país. Y eso más bien no creo que sea negativo, al contrario. Y puede haber, fíjate, además de la parte política, expresiones de economía alternativa y solidaria que cada vez estamos viendo, que además ese es el punto clave de la autonomía. Digo, la parte política es sumamente importante, pero finalmente lo que te decreta que un proceso autonómico continúe es la parte económica. Y cada vez hay más expresiones, hay más experiencias, se ha multiplicado, hay mucha teoría y expresiones desarrolladas al respecto. Es decir, ya están las herramientas puestas para que la gente diga, pues nos vamos a meter a sistemas económicos alternativos, incluso en las propias ciudades, donde tengas quizá alguna parte de tu vida económica sí en el sistema, pero otra que ya esté transcurriendo en estos sistemas económicos alternativos. El mejor ejemplo de eso es lo que está pasando en Chiapas, que además hay que ponerlo, hablamos de las resistencias a las reformas, pero los zapatistas surgen justo en el día que empieza el Tratado de Libre Comercio como un rechazo explícito a eso y también lo dijeron, en parte es un producto de las reformas al artículo 27 de 1992, bueno, aprobadas en diciembre del 91 y aplicadas desde el 92. En parte es una resistencia, una reacción a eso. Eso es lo que de algún modo aparentemente es el último eslabón para que se decidieran a levantarse en armas. Entonces, la experiencia zapatista, lo que está pasando con las comunidades indígenas mayas en Chiapas, debe ser parte de este mismo escenario si lo vemos en un periodo más largo. Y lo que está pasando ahí es que ya ni se necesitan al Estado ni al mercado, están demostrando en muchos sentidos con sus propios sistemas de salud, de educación, de gobierno, por supuesto de vigilancia, ahí no hay elecciones. Ya alguna vez lo habíamos comentado, pero toda esta queja que escuchamos de manera recurrente actualmente, sobre todo entre clase media, de que están hartos de partidos, de que caras son las elecciones. Bueno, en Chiapas ya no hay nada de eso, o sea, ni gobernantes que roben, si hay casos pequeños, pero para empezar, los gobernantes no reciben ningún sueldo, no están ahí por sueldos, no hay, ni el gobierno ni el pueblo, perdón, ni los pueblos no financian a los partidos porque no hay partidos políticos, se toman las elecciones en la comunidad, no le pagas tampoco un sistema electoral carísimo porque se decide por voto alzado, por papeletas, en fin, muchas de las cosas que hay de queja allá ya se están resolviendo, como también necesidades básicas. Los pueblos chiapanecos, que se alzaron en 1994 públicamente, están mucho mejor que sus semejantes partidistas, como dicen ellos, como dicen los propios zapatistas. Es un ejemplo de que se están construyendo ya alternativas desde hace tiempo. Y otro mundo posible. Bueno, pues muchas gracias Rubén, muchas gracias Jesús, muchas gracias Jorge. Estamos muy dependientes de las resistencias que se sigan dando a estas reformas y por lo pronto aquí dejamos esta edición de Áncoros. Hasta la próxima, pásenla muy bien, quédense en Canal 44, aquí en Guadalajara, el 31.2 en Los Ángeles. ¡Gracias!